Pues en este preciso momento la Central Nacional de Trabajadores del Transporte realiza una marcha en esta ciudad de Santiago, estos en contra de la imposición de la Arcardía Municipal. Así lo manifestó el presidente de la CNTT, Juan Martes, quien dijo que ese sector solo ha sido maltratado por parte de las autoridades del ayuntamiento, a sí mismo señaló que se han negado a dialogar aclarando que ese sector choferir se encuentra abierto al diálogo. La primera jornada de varias que están agendadas, hay siete agendadas de inmediato. Nosotros esperamos que las demás no se den, esta la hemos hecho con los compañeros de la zona sur y de la zona sureste, pero tenemos agendadas siete en diferentes sectores y después nos uniremos todos. En una sola jornada nosotros queremos agradecer el orden, la manera decente como la Policía Nacional, AME y la Policía Municipal han organizado y le han dado garantía para que esta actividad se realice sin ningún inconveniente. La CNTT, vociferando consignas, marchó por diferentes calles del centro histórico de esta ciudad, asimismo paralizó por varias horas el transporte público tanto de la zona sur como sureste de Santiago. Y la CNTT advierte a la alcaldía de Santiago que no se dejarán amedrentar por ellos, por lo que a partir de hoy su escenario serán las calles. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.